¡Ay, taita, shanty, taita, shanty! Y con qué sentimiento canta Cayo López, el engreído Y siempre con producciones musicales ¡Los Aladitos! ¡Puro corazón! En la casa de Toñel En su esposa doña Luz Nunca va a desfaltar la cerveza Y de su cerveza No te ponen una caja Y la fiesta se hace grande ¡Qué alegría! En la casa de Toñel En su esposa doña Luz Nunca va a desfaltar la cerveza Y de su cerveza No te ponen una caja Y la fiesta se hace grande ¡Qué alegría! ¡Salud, salud, brindemos por llave! Distribuidora de cerveza Cañadora al día de tu santo Señora Luz, mi cabrón Si me quieres, si me amas ¡Sígueme, sígueme cochinada! En la casa de Toñel En su esposa doña Luz Nunca va a desfaltar la cerveza Pides una cerveza No te ponen una caja Y la fiesta se hace grande ¡Qué alegría! En la casa de Toñel En su esposa doña Luz Nunca va a desfaltar la cerveza Pides una cerveza No te ponen una caja ¡Qué alegría! ¡Salud, salud, brindemos por llave! Distribuidora de cerveza También por el día de tu santo Señora Luz, mi cabrón ¡Salud, salud, brindemos por llave! Distribuidora de cerveza También por el día de tu santo Señora Luz, mi cabrón Y siempre por la distribuidora de cerveza Yavi Goza, goza, Toni Luz Cerveza de amor, el tib Cerveza de aleja Se toman en las cantinas Recordando a la tierra Tradiciones peruanas Como es tan lindo Santiago Cervecita moretí Cervecita jaineján Se toman en las cantinas Recordando a la tierra Tradiciones peruanas Como es tan lindo Santiago ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ay, ay! ¡Ah, ja, ja! Gracias por ver el video.